Helen, ¿cómo ves este sexto microciclo de trabajo? Pues la verdad, está muy bueno. Lo siento, no tan pesado porque ya son seis microciclos y ya nos estamos acoplando al entrenamiento. ¿Cómo ves la incorporación de todas sus compañeras? ¿Cómo se han acoplado como grupo? Después de los partidos amistosos, ¿cuáles son tus impresiones? No, pues ellas se han incorporado muy bien, nos llevamos muy bien con todas y pues esperamos seguir así para la competencia. ¿El día de mañana tienen amistoso contra un equipo que viene de la Unión? ¿Cuáles son tus expectativas de cara al juego que tienen el día de mañana? Pues si se me da la oportunidad de jugar, el primer objetivo es ganar y ver dónde estamos fallando para poder mejorar y hacer un buen papel. ¿Trabajando siempre al 100% para quedar ya en la lista definitiva de las que van a representar a nuestro país en los juegos? Pues sí, echándole ganas. Ahí estamos, primero yo pueda quedar y si logro quedar, pues yo siempre voy a dar lo máximo de mí y en lo que esté en mis manos yo podré aportar a la selección.